Este camión va directamente a Oaxaca y les vamos a estar informando y contando, porque esto lo vamos a entregar de mano a mano, o sea, porque ya saben que hay muchos problemas, se están robando las cosas y esto va a la mano de la gente que realmente lo necesita. Y este es el camión que va a salir para Oaxaca, miren todas las cosas que ha venido trayendo la gente y les agradecemos muchísimo, muchísimo, porque de verdad es súper necesaria toda la ayuda que podamos brindar. Bueno, aquí estamos llenando, estamos en el club del comité olímpico y estamos llenando un camión que va ya casi casi de salida, es increíble como toda la gente ha colaborado y ha traído cosas, de verdad mil 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 gracias.